Por el cocción de Monumental de Sporting, siempre manteniéndote en forma. Cambio por parte de San Salvador. Ingresó con el jefe, Andy Wester, abandonó con el joven, José Martínez. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 También convocamos al técnico Minos Mirjani, responsable de la conducción de esta nave Pantera. Carlos Mario Goya Valencia, Dagoberto Boronillo, Ilzar Orlando Enlínez, Rafael Barrientos, Santos Dagoberto Cabrera Nazo, Henry Celiano, Frank. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!